Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Hudson ABC por invitarme aquí. La verdad es que es la primera vez que estoy en esta sala y espero que no tenga nada que ver con los apellidos. Pero mi amigo Javier me ha dicho que puedo venir cada vez que quiera, con lo cual vendré encantado pese a los apellidos que tengo, que no tengo nada que ver. Ya lo digo de antemano. Bueno, hoy cuando estaba pensando en esta invitación y el hecho de que iba a dirigirme a más de 100 directores de recursos humanos y directores en general de negocio que están preocupados por un exo común que es el talento, como hemos visto aquí. La verdad es que decía, bueno, yo de esto no sé mucho. No puedo comentar mucho sobre mi experiencia porque no es mi área de confort. Pero, en el fondo, yo creo que puede ser muy interesante asomarse a lo que está pasando ahí fuera para entender lo que puede acontecer en el futuro y reaccionar allá donde estemos para mover a nuestras organizaciones en la dirección adecuada. Que creo que eso es algo que os preocupa a todos bastante. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues lo que está pasando es lo que os voy a contar para empezar. Y lo que está pasando es algo sin precedentes. Y sin precedentes es que yo dé una conferencia sin escribirla y sin utilizar el PowerPoint. Hoy me voy a tirar al barro. Lo que está pasando es algo sin precedentes y yo lo intento transmitir así porque nunca en la historia de la humanidad ha habido una revolución tecnológica tan potente que haya cambiado el comportamiento de la sociedad de una manera tan rápida. La palabra rápida, quizás, es la primera que me gustaría transmitiros. La velocidad de cambio a la que estamos expuestos en este momento no tiene precedentes en ninguna de las revoluciones industriales que ha habido en la humanidad. Mirad, Internet hoy está presente en más de 2.400 millones de personas en el mundo. En el mundo viven o vivimos 7.100, 7.200 millones de personas. Internet se creó solo hace 20 años y en 20 años ha conseguido que 2.400 millones de personas estén conectadas disfrutando de lo que es Internet. No quiero entrar en explicar lo que significa Internet, pero si os digo que en estos 20 últimos años ha cambiado nuestra manera de comunicarnos radicalmente, nuestra manera de encontrar información, nuestra manera de socializar con los demás, nuestra manera de divertirnos y también nuestra manera de hacer negocio, esto nos sorprendería. Estamos viendo cómo esta revolución digital que hemos vivido muchos de nosotros está afectando en mayor o menor grado a nuestros negocios. Pero esto ya no es un hecho. Lo que sí es un hecho es que si intentamos proyectar lo que va a pasar en los próximos 6 o 7 años, en este momento compañías como la mía, como Google, lo que se está preguntando es qué va a pasar en una sociedad en la que van a entrar 5.000 millones de personas más a Internet. Es decir, prácticamente en el año 2020 podremos decir no que hay pleno empleo, pero sí que hay plena digitalización y que todos estaremos conectados a este mundo y que este mundo no va a hacer otra cosa que cambiar y acelerar también el cambio de nuestro comportamiento. Cuando hablamos de cambio de comportamiento parece una obviedad, pero es que el cambio de comportamiento es lo que genera la catarsis al final de la cadena de valor, de la demanda y lo que hace que las cosas que antes eran de una manera, ahora sean de otras. Cuando hablo de que ahora tenemos dos clases en el mundo, una, la clase de los nativos digitales, aquellos que nacieron después del año 87 aproximadamente, si hay alguno que levante la mano, ninguno. Bienvenidos entonces a la otra categoría, que es la categoría de los inmigrantes digitales. Somos todos aquellos que estamos siendo sacudidos por esta ola, que está cambiando las dinámicas de la sociedad y no quiero entrar en cuanto de nuevo, y que por tanto están afectando nuestro negocio de una manera increíble. Todos los negocios que yo conozco están siendo afectados por esta revolución. Y todos los negocios que se están creando ahora están creándose auspiciados y también animados por el potencial que tiene esta revolución. Pensemos en esto por un momento. Pensemos en qué significa este cambio en los modelos de negocio. Pues significa, por ejemplo, que tenemos una gran desconexión entre los inmigrantes digitales y los nativos digitales. ¿Dónde está esa desconexión? Esa desconexión está en que los inmigrantes digitales sabemos muchísimo de nuestro negocio, pero no tenemos mucha idea de cómo funciona la tecnología y cómo está afectando al mundo del consumidor y cómo está afectando a la sociedad en general. Y los nativos digitales tienen muchísima facilidad para moverse en este mundo, para compartir, para crear, para generar ideas, para innovar, pero normalmente no entienden de negocio. Y este, queridos compañeros que estáis en el mundo de los recursos humanos, este es uno de los principales retos. Es encontrar o desarrollar gente que sea capaz de traducir lo mejor de los dos mundos en una dirección y en la otra. Nosotros tenemos estudios que están estimando que en este área de generación de negocio en el entorno digital, en España se podrían crear en los próximos cinco años, ojo lo que voy a decir, hasta 200.000 puestos de trabajo. En un momento en el que hay un paro juvenil en torno al 60%, en el que tenemos más del 26% de paro, resulta que hay sectores en los que hay muchísima demanda porque, entre otras cosas, vuestras compañías no encuentran a gente capaz de hacer ese nexo de unión y esa traducción. Pero hay otras consecuencias mucho más importantes. Y es que las compañías que no sean capaces de hacer la transición hacia este nuevo mundo, posiblemente perecerán. Y para hacer la transición a este nuevo mundo, hay que tomar decisiones que muchas veces son muy complejas. Porque implican, para empezar, el buscar a la competencia en tu propia casa, crearla dentro de tu propia casa. Generar modelos nuevos que funcionan en este nuevo entorno para esta nueva demanda, con estas nuevas características, es una demanda mucho más exigente, más egoísta, más agresiva, que perdona menos los fallos, y que nos hace a todos tener una orientación al cliente que cada vez va a ser mayor, y por tanto un entorno de rapidez cada vez mayor. O somos capaces de operar en este entorno, o morimos. Quiero ser dramático porque es así. Con lo cual ahora, la disyuntiva en la que estamos prácticamente todos, incluido Google, porque ni siquiera Google que opera en este entorno, que nace en este entorno, está libre de morir por no ser capaz de adaptarse, vosotros tenéis este reto. Y este reto pasa por algo muy sencillo. Primero, obviamente, entender las implicaciones que este entorno tiene en vuestro negocio. Y luego entender las implicaciones que ese negocio nuevo tiene en el desarrollo de las habilidades de todos vuestros equipos. Una de las máximas que se están comentando últimamente es que las compañías que van a tener éxito en el futuro son aquellas que, obviamente, van a tener una ventaja competitiva en producto o en servicio, pero en el fondo la mayor ventaja competitiva va a estar asociada a su capacidad de relacionarse con otras empresas, de moverse bien por su ecosistema. Por cierto, un ecosistema cada vez más global. El fenómeno y el entorno país yo creo que ya está olvidado y estamos pensando en un ecosistema cada vez más global. Con lo cual, la pregunta que yo siempre me hago es cómo se desarrolla este talento. ¿Qué hago para mantener este tipo de talento en funcionamiento? Un talento que tenga esta capacidad de adaptación, esta capacidad de cambio. Y, en el fondo, lo que hago es mirarme a mí mismo y lo que voy a compartir con vosotros son algunas de las principales características que puede tener una empresa como Google que hoy ha nacido en este entorno, opera en este entorno y que se ocupa mucho de su talento porque somos 38.000 empleados, de los cuales 20.000 son ingenieros y 18.000, como yo, somos de segunda clase, somos traductores. Porque esa traducción es más difícil todavía. Traducir lo que piensa un ingeniero friki al mundo real es mucho más complicado casi que desarrollar una programación compleja. Y a eso me dedico yo. ¿Cómo hacemos para que este talento esté constantemente cambiando, motivado, buscando la flexibilización, buscando el desarrollo de un entorno cada vez mejor para la empresa pero, sobre todo, del mundo que le mueve? Bueno, las cosas que se mueven en una compañía como Google, algunas son muy obvias y no voy a descubrir nada nuevo. Hay un principio fundamental que es intentemos contratar a los mejores. Intentar contratar a los mejores hoy para Google, que es la empresa más admirada para trabajar en el mundo, es fácil. Pero hace 10 años era muy complicado porque no éramos la empresa más admirada del mundo. Sin embargo, la máxima que había en aquel momento es contratar a los mejores. Los procesos de selección en Google son muy complejos, pero son muy objetivos y muy transparentes. Y tienen una finalidad fundamental, que es intentar evitar que venga mucho la gente por recomendaciones. Es así de sencillo. Yo, por ejemplo, no entro en ningún proceso hasta que no entrevisto al candidato final. No me dejan recomendar, salvo que esté 100% convencido de que un candidato va a estar posiblemente entre los mejores en el proceso de selección. Y se pasan por término medio 8 o 9 entrevistas antes de entrar en Google y se hacen test y se hacen muchísimas pruebas. Esto, de alguna manera, facilita la detección de ese talento. Pero una vez dentro, que es donde yo creo que surge lo importante, surge lo importante porque el talento yo creo que llama al talento. Una vez dentro, el talento es muy difícil de mantener contento. Yo creo que esto lo sabéis. Es decir, la gente buena es exigente, es exigente hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo y busca siempre un entorno de innovación y de cambio. ¿Y qué hacemos para que este entorno de innovación y de cambio esté garantizado? Bueno, primero hay un principio que tenemos todos que es básico y es que aquí todos contribuimos. Todos contribuimos y todos contribuimos de una manera transparente. Y hoy, cada uno de los 38.000 empleados que hay en Google, cada viernes sabe lo que está pasando porque hay una difusión permanente a través, obviamente, de las nuevas tecnologías, de cuáles son las cosas que están ocurriendo en Google, hacia dónde va Google y todo ello con un principio de confidencialidad que rara vez se ha roto. Lo cual es difícil de entender en el mundo en el que nos movemos. Yo prácticamente tengo conocimiento de las cuatro o cinco áreas en las que Google va a operar en los próximos años. No sé cuándo se van a lanzar los productos ni de qué manera van a ir, pero tengo muy claros los principios de funcionamiento. Y a mí la prensa me pregunta, jamás lo diré. Los amigos me preguntan, jamás lo diré. Hay un principio de confidencialidad implícito muy bueno. Otro principio que creo que funcionaría en cualquier empresa que quiera operar en este entorno es que el coste de no probar es mucho más alto que el de probar. En este entorno tan rápido, tan competitivo, tan cambiante, en el que los procesos de innovación son más cortos, menos duraderos y que te obliga a estar constantemente reinventándote, lo que intentamos siempre es incentivar a la gente para que pruebe cosas nuevas. ¿Tengan o no tengan sentido hoy? Porque otra de las cosas que tenemos claras es que el entorno que va a vivir el mundo dentro de cuatro o cinco años no tiene nada que ver con este. Si queréis os lo pinto, pero va a ser un entorno en el que todos vamos a estar conectados a Internet. Internet en sí va a tener una potencia de computación y de inteligencia artificial que hoy, ni siquiera sumando la inteligencia individual de cada uno de nosotros como individuos, vamos a ser capaces de superarlos y esto conlleva una serie de ventajas y de oportunidades para todas las empresas que hoy Google está intentando fomentar. Todo lo que hacemos, lo hacemos basado en datos. Somos muy rápidos lanzando nuevas ideas. La gente muchas veces nos dice, oye, esto no funciona, habéis fracasado. Y yo a veces digo, gracias, menos mal que hemos fracasado. Porque, por ejemplo, os pongo el caso del mundo o de la incursión de Google en el mundo de las redes sociales. En el que Facebook es un gran jugador, Google ha intentado cuatro veces cuatro productos distintos, ninguno ha funcionado hasta que ha lanzado Google Plus. Que empieza a funcionar. Pero empieza a funcionar porque hemos aprendido también durante el camino aquello que no ha funcionado. Y, por supuesto, lo hacemos rápido. La velocidad en este mundo es más importante que la perfección. El otro aspecto que miramos mucho es la posibilidad de ofrecer a la gente tiempo para que se desarrolle fuera de Google. Cuando contratamos a la gente en Google, normalmente miramos, obviamente, su perfil académico y mucho más en detalle su perfil extraacadémico. Porque ese muchas veces, y vosotros sois los expertos, es reflejo de la capacidad de innovación, de relación y, sobre todo, del liderazgo que pueda tener una persona. ¿Cómo mantener ese liderazgo dentro y esa capacidad de relación con el mundo? Lo que hacemos es permitir que la gente tenga un 20% de su tiempo libre para hacer proyectos que no están necesariamente relacionados con su negocio. Yo, por ejemplo, tengo mi 20% de mi tiempo, que luego he de decir, se convierte en el 120. Porque esto del 20% es una trampa muy buena. Te dejan trabajar en otras cosas, pero al final resulta que esto ocurre los sábados y ocurre los viernes por la noche o ocurre fuera del horario normal. Pero ocurre. Mi 20% de tiempo está enfocado en el mundo de la educación. Me han dejado participar en un negocio, en la creación de una escuela de negocio para formar a profesionales en el mundo de Internet. Internet está teniendo un éxito tremendo y es lo que me está permitiendo a mí aprender cada vez más de un entorno en el que Google no lo es todo. El entorno de Internet es muy amplio, muy complejo, muy fragmentado. Y yo aprendo gracias a ese 20% del tiempo que tengo para dedicarme a la enseñanza y a la educación. Y, por último, el último principio que tenemos es que los usuarios están en primer lugar. El éxito del modelo de negocio de Google es muy sencillo. Es una máquina muy eficiente para poner en contacto oferta y demanda. Ese es el secreto. Pero pone en contacto a oferta y demanda siempre poniendo a la demanda en primer lugar. Y esto es lo que ha hecho a Google. Se le dice que el negocio de Google es publicitario. Yo, en el fondo, creo que no es publicitario. Es casi más un negocio basado en la puesta en contacto de intermediación eficiente, de puesta en contacto de oferta con demanda, en la que la demanda está siempre priorizada. Y esto ha hecho que este modelo sea tan escalable. Mucha gente no lo entiende. El éxito está en poner al usuario en primer lugar. Termino, simple y llanamente, animándoos desde el lugar en el que estáis a que penséis en todos estos cambios y a que penséis en que esta velocidad a la que nos vamos a enfrentar y este cambio de época que estamos viviendo os va a presentar y nos va a presentar un reto cada vez mayor. Y no va a parar. Tendremos que superarlo y a los dos años vendrá otro reto totalmente distinto. Con lo cual, yo os animo para que hagáis una cosa. Igual que hacen los corredores de maratón o algunos de los que tenemos más de 44 tacos, que nos apetece ahora correr maratón para demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer cosas distintas. Salimos a correr cuatro días y al cuarto día estamos jurando en arameo, pero cuando hemos corrido ya 25, nos empezamos a dar cuenta de que nos sentimos bien. Bueno, pues el reto que tenéis es sentiros bien en un entorno de cambio y hacer que vuestra gente se sienta todavía mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.